A ver qué pasó, que me llamó vos Zoculo. Sí, así que te llamó yo. El Valdemar, ¿verdad? El Valdemar fue el modelaje, sí vos. Modelaje, Valdemar, el... Es un montón de aportes, ¿sabes? Ahí está, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? La llanta, con la llanta en la mano está ahí. No. Bien. ¿Será? No, es la bicicleta que tiene botada. Ajá, sí, claro. Pero me llamó vos, vos me compitas. Por favor, me dijo. No. Vamos a... Puedes venir aquí, me dijo, aquí recto, me dijo, estoy aquí donde unido recto, me acabo. Cierto, ahí tiene la llanta mía. Ay, sí, es cierto. Ay, no. Otra vez, no, no, no. Qué puchica. Qué bonita se mira allá. Bien, vean. Qué puchica, usted. Ya por fin llegaron. Ya han llegado. Miren qué es lo que me pasó ahora. Fíjate que no me di cuenta de que le faltaba una tuerca. Lo que es el... ¿Cómo se llama? El... ¿Colo? Sí. Ajá. Lo que es el eje, pues, el eje, no, no. ¿Por qué me llamaste? No, hombre, te llamé a ver si no tiene una tuerca por ahí porque le falta una tuerca, ve. Y se le zafó. ¿No te cayiste, hombre? Ah, pues poco y me iba a caer. Ajá. No solo a mi freno, ¿sí? No, hombre, ¿qué? La griselda te dijo todavía que estaba toda así. Sí, hombre. Lo malo es saber si te la va a cobrar por nuevo el cucho. Ay, no. En el detalle. Ya dice que por hacer gracia. Sí, hombre. Y sí te desgracias. Sí, hombre, pero voy a ver cómo le hago yo, pero mi vida va a estar molesta conmigo. A la griselda, sí. Porque me dijo ahí se apura y lógicamente está mi responsabilidad. Y más por el peso, ¿usted? Sí, hombre. ¿Y es que tan lejos que es, no hay? Sí, hombre. Pero por eso yo dije yo, lo llamé a aquel y le dije yo que si no tenía alguna tuerca ahí, ¿por qué? Sí, pero mira que no tenemos como ahorita no hemos ido al taller ahorita. Ay, juega, chicas. Lo que hay en el taller, sí hay. Sí, pues, como dije. Lo que pasa es que aquí como que le quebraste, aquí, ve. Y ahí por eso no se detiene la puesta. ¿Quiere ver? O así. No, así es. ¿Así es? No, así es. Y media vez con el tornillo ya queda prensado. Ajá, pero ve. ¿Y qué es lo que no tiene, ve? Es esta tuerca, ve. El tornillo, este, ve. O sea que cuando él pasa en una piedra se zafa. Ajá. Se sale, pues, y no prensa, no prensa. No se cayó usted, Bartemán. Ay, Dios. Ya me iba a caer, pero ahí va a dejar los dientes, ve. Hoy se los vas a dejar a Jucho. Él se va a enojar. O él se los va a quitar. Más que todo, digo, uno, porque... Es para hacer gracia, mirado. Y la iglesia es enojada. No, ahorita me va a jabonear, ¿no? Hombre, que voy a ser yo. ¿Y ya es tarde? Sí, hombre, ya es tarde, ya voy. Ya me enamoré bastante. Solo un rato, Lesslie. ¿Y no lo jaló? No, pero aquí ya queda cerca para que se dé cuenta que... Sí, ya quedaste. Sí, pues, y poco a poco me voy a ir porque si no... Sí. Yo así, ah, pues, para que mire... Porque te podemos llevar ahí. Pues sí. Porque así, ¿cómo? ¿Le va a costar? Ah, sí, pues, ¿cómo ir? Pero, no tienen... Pero, ¿y cómo? ¿Cómo se va a ir así, sin la otra llanta? No, pero lo voy a colocar, aunque sea despacito, lo voy a ir jalando para que se dé cuenta. ¿Cómo te va a decir si está tirada la leña solamente que la aparece, entonces? Pues sí, para colocarla. Ayúdame ahí solo para que... Colocarme, pues, y... Ah, ¿así o más alto? ¿O más alto? ¿O más alto? ¿O más alto? Aquí era el moño. La más grande, el moño. Ahí está, ¿ve? ¿Está bien? Entonces... Pero aquí falta. Así te vas a decir. Amarrarle un pedazo de bolsa. O sea, que vos lo que querés, que a mí, el sufrimiento... Sí, hombre, sí, para que vea, pues, el esfuerzo que yo estoy haciendo. Por agradecerle, pues, porque me emprestó la bicicleta, porque como yo no tenía que movilizarme, pues, eso le vea. Por eso... Ese tiene que ir despacio. Sí. Pero no montado. No, pues, así, jalándolo, me lo voy a llevar, así vea. No, se puede arrastrar la llanta. Sí. Un poco, ¿verdad? Gracias, no pasa. Se puede arrastrar la llanta. No, hombre, echámoslo al carro. Así me lo voy a llevar. Así se va a costar. Un poco, poco me lo voy a llevar así. Para que mire. Así, porque otra vez, ya no se va. No, pero sí, hombre, pero lo que para, pero como yo les digo a ustedes, de que se me hicieran un favor, de que tal vez me hicieran. Ajá, dije yo. Pero no les pregunté antes, de veras dicho yo a ustedes. Yo también la pregunté, hombre. Se me fue por alto decirle, pues, pero como yo vi que se zafó, dije yo, ah, mal, en algo fácil, dije, pero... Pero aquí te... Lo que vos te viniste, nosotros fuimos todavía a buscar coyoles, pues, no había. No había. Ya todos lo comieron, no pago. Ay, güey, puchillo. Una conserva de calidad. Güey, como dicen, yo quiero ver los coyoles, miren, vayan, cabrón, todos lo fueran. Lo que pasa es que como ahí... Hoy se vio el palo, ya, aparte de la fruta, no la ves. Lo que pasa es que como ahí están en la casa, en la orilla de la calle, pues, y pasan gente y se lo llevan. Ya no hay. Bueno, modelaje de buenos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Te vas a ir así, hombre, vamos al caldo, hombre. Así me lo voy a ir jalando. Vamos ahí, a ese chiquito, te llevamos ahí. Sí, todavía se le va a descomponer. Todavía falta. No, pero voy a hablar despacio, güey. Ajá, gracias. Yo solo por la tuerca, hombre, pero yo también la fregué porque les viera avisado si hubieran traído ustedes. Ah, pero igual no andaban ustedes por allá, si pues andaban. Sí, sí, sí. Nosotros habíamos quedado. Lo que pasa es que como en eso estoy yo atormentado, pensando lo que me van a decir ahora, pues, y por eso que... ¿Por ganar puntos va a perder? Sí, hombre. Esto lo que quiere es que lo mire a Virsela llegar. Esto lo que quiere es un churro para que agarre más... Más sintonía. Sí. No, pero... No, a lo que yo necesito es que mire el esfuerzo que yo estoy haciendo, porque yo veo que no tiene leña, pues, y... ¿Y el marido cómo le lleva? No, debo digas, no le lleva nada. Él le lleva billetes para las mujeres en la nueva, a darle buena comida ahí, mientras que ella qué sufriendo con los niños ahí. ¿Vos la has visto tú? Sí, yo la he visto, pues. Por eso me consta a mí, si no, no dijera nada. Ya se lo dije a ella y ella no lo cree. Él me ha querido quitar a la amiga también, güey. Sí, 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 ya tiene, digamos que ya anda conmigo, güey. Sí, pues, y ya te lo quiere bajar más que todo. Sí, más bajar. Y cómo va a andar ahí con ella así, Dios. Sí, ya que vos andas cayéndole a la mujer, yo te apoyo también. Sí, va. Así no podés irte, ojo. Pero bien, hombre. Fue más fácil, hombre, que se echaran a palangana de carro. Para que mire, pues. Se le puede descomponer allá, hombre. Pero poco a poco lo voy a ir jalando. ¿Tanto te gusta, Paco? Me calla bien, me calla bien. Es tu forma de ser y me doy cuenta que necesita a alguien, pues. Y entonces, a ver si le respondemos ahí. De repente está la media naranja, uno no sabe. Pues, 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 pero todo despacio, ¿verdad? Porque la gente estaría de acuerdo, digo yo. A la carrera ni la comida ahí, así que. Digo, que mucho no trabaja ahí, dice la gente, entonces, de repente. Ajá, es nuevo. ¿Qué opinan ahí? Yo, la verdad es que yo busco cómo, dijo uno, porque yo sé que cómo es, cómo es, dijo uno, tener una mujer y todo eso, porque yo ya he tenido, pero tiene rato ya. Tiene tres años, estoy solo y entonces ahora me doy cuenta cómo se aportan los hombres con las mujeres, pues, y digo yo, no, mi peor ahorita como es, escucho, pues, como está haciendo con la grisela. Bueno, yo no era así. Hombre, yo no era así. Qué pucha. No. Pero, bueno, a ver qué me dice ahora, a ver si no me van a jabonear. Más que todo, sí, ya, como dice. Ah, se va a enojar. Bueno, aquí llegando, a ver no se te vaya. Sí, como dice, ahí bien, dice, en vez de ganar puntos. Va a perder. Va a perder. Ya, desde ese punto está ahí. Yo lo que sí te cae un par de gallaretas ahí, por si hay. Gallaretas. Sí, sí, sí. ¿Vos, hombre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Querías vos? Sí, porque fue para hacer una comida ahí más. ¿Qué es gallareta? Gallina. Ah, gallina. ¿Qué es para el gallino? No, pero... ¿Qué tiene su casa? Ya, como mi mamá tiene, pero más tiene patos. Ajá. El pato tiene mucho trabajo, ¿verdad? Quítale con... ¿A qué hacerle un pato? Tráigale. Sí, verdad. Quítale con, digamos, rescolo caliente, y el estofado, y la pluma muy dura. Ay, cállate, que yo puedo preparar todo eso. ¿Puedes hacer patos? Si yo puedo desplomar un pato, es sí. Vaya a hacerle una comida a la grisela con esta leña, ¿ve? Ajá. No, lo que pasa es que ahí no me dicen a ella, ¿verdad? Yo puedo agarrar porque estoy ahí con ella, dijo uno, y yo le echo la mano mía. La mitad, pero igual le tengo que pedir permiso. Sí, primero la madre. Sí, porque no tampoco voy a llegar, aunque quizás puede ser el mío y todo, ¿verdad? Pero no tampoco. Entonces, Mayip, ¿qué está haciendo? Oye, esta está pinchada también, vos. Le falta un poquito de aire. Le falta un poquito de aire. Te va a tocar pagar la bicicleta, Jucho. No, hombre, es que... Comprarle una nueva. Si no, se va a joder el tubo. Sí, hombre, pero igual no, por eso ahorita ya no me montaría, me lo guardaría. Mira, la pintura la va a poder rayar. ¿Qué puchesía? Así está, sí. Y este era cuando Jucho no tenía moto. Sí, verdad. Cuando hoy sí ya tiene moto y aquel. Pero como yo no tenía bicicleta, por eso yo le presté la grisela, ¿verdad? Y entonces me hizo el favor y el juez ya le mandaba. Entonces dije yo, ah, hoy le voy a caer de sorpresa, dije yo. Ajá, le voy a caer de sorpresa y entonces le llevo un poco de leña porque veo que ella no tiene, ¿verdad? Sí, de agradecimiento. Sí, sí, por el favor, pues, ajá. Lo echemos en el carro. Así me lo voy a jalar. Ajá. Así le va a costar. Sí, sí me lo voy a jalar. A ver, ¿de cómo se la va a llevar? Así me lo voy a dejar jalando. Vamos al carro, hombre, venite. Echa el carro. No, hombre, síndalo. Ya de pasito en pasito vamos a llegar porque ya está el carro, ¿verdad? Ah, pero está cerca, lo que yo quiero que mire ella. Es que la ley quiere llegar. Sí, yo quiero que me mire, pues, ajá. Es como dijiste vos aquí, Willy, como dijiste vos con tu terreno, de que yo puedo pagar con mi gacha, pero yo quiero que haga algo que me cueste. Así quiere hacer el carro. Sí, nada más. Bueno, pues, no te quitamos el pulso. Entonces, dale, pues, hiciste algo. Sí, quiero ganarla como se debe de ser. Bueno, gracias siempre. ¿Sabes qué podemos hacer, Willy? Irnos detrás. Sí. Para ver que si ya no le funciona el carro. Pero bueno, también, ¿qué vamos a decir uno? Ahí no se queda tirado. Ahí estamos sirviando todo. Vale, siempre gracias, ¿oíste? Vale, está bueno. Bueno, les agradezco bastante. Vaya. Yo me voy a ir poco a poco ahí a ver qué pasa. Ahí ahorita lo voy atrás. Viendo a ver si no cae un pedazo de ley ahí, lo vas a ir levantando. Pero bien se va, bien con la bicicleta. Sí, despacito. Ahí no hay. Ay, no, nos vamos a ir también nosotros entonces detrás de él. Por si vuelve a caer. No, despacio. No quiere. Vamos, algo que nos va a decir la lucha. Es que se le va a joder de nuevo a la bicicleta. No entiende. No, pues.